Hola, ¿tienes un minuto? Ella es Alicia Roo, co-presentadora, junto a Nilton Navarro, del Personal Branding Lab Day. Y está aquí Alicia porque desde hoy haré una serie dedicada a los mejores contenidos del Congreso que tuvo lugar el 27 de noviembre de 2021. Y hoy empiezo por el minuto de oro de Raquel Gómez, que desde Colombia nos compartió un mensaje inspirador para quienes necesitan dotar de un impulso especial a su marca personal. Raquel se pregunta por qué algunas de las marcas personales no alcanzan la visibilidad que se merecen en su trabajo y no logran acceder a proyectos de gran envergadura. La respuesta para mí es brillante y la encontrarás en el canal de YouTube de Personal Branding Lab Day o en mi post de hoy titulado ¿Sabías que un cambio de narrativa puede impulsar tu marca personal? Y ahí está la clave de lo que habla Raquel, que solemos utilizar narrativas demasiado genéricas, poco concretas y pobres. No es lo mismo decir, llevo años trabajando en la misma industria y he participado en varios proyectos, que llevo 13 años en la industria farmacéutica como comercial y he liderado dos proyectos que han impactado a más de 100.000 personas a nivel nacional. Qué gran razonamiento el de Raquel. El primer ejemplo es el clásico, el segundo es prácticamente una propuesta de valor. Te invito a ver su minuto de oro y a cambiar tu narrativa. Gracias, Raquel.